Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial, en esta ocasión vamos a estar viendo como conseguir kits para FIFA Mobile 2021 Aquí lo que tenemos que estar haciendo es ubicarnos en la parte de inicio, a lo mejor ustedes todavía no lo tienen deshabilitados y apenas están iniciando con el juego Aquí ya nosotros ya nos lo han puesto a disposición, desafíos de creación de plantillas, simplemente entramos Aquí tenemos, cuando entramos por primera vez nos aparece esta parte, esperemos que cargue En esta parte simplemente tienes que hacer algunas cosas que nosotros ya lo hemos hecho, te dan jugadores muy bajos de GRL la verdad Son muy sencillos de completar, nosotros ya completamos todo, aquí en mejoras, aquí puedes cambiar jugadores que tengas por jugadores similares Aquí en países, en países puedes cambiar jugadores que tú no ocupes, por ejemplo tienes un jugador alemán que no ocupas en tu plantilla de once inicial Pues lo puedes aquí cambiar y te dan algunas recompensas, te vas aquí en avanzado, aquí te puedes ganar a mané completando estas tareas que te han dejado Simplemente las completas y te dan algunos beneficios, la verdad conviene mucho porque te dan aquí hasta dos millones de monedas ¿Qué puedes hacer con eso? Bastante la verdad, aquí en equipaciones de liga, aquí es donde queremos llegar, aquí debemos de ver que uniformes queremos La verdad tienes que tener esto en cuenta, que no te van a dar el uniforme que realmente tú quieres, nada más simplemente te dan el de la liga Es algo aleatorio que te van a estar otorgando, tú entras aquí a la Bundesliga 2, quieres algún uniforme, disponen de todos estos No te van a dar uno en específico, te van a dar uno que ellos hagan como algo aleatorio, eso es lo que te van a dar Nosotros hemos aquí buscado el de la serie A, vamos a ver que nos pide, vamos a entrar, ver desafío Nos pide un mínimo de GRL de equipo de 70 como mínimo y 11 jugadores de la serie A Para eso nosotros no tenemos ni un jugador todavía de la serie A, nos vamos aquí en el mercado Vámonos al inicio Vámonos al inicio Aquí buscamos en mercado Aquí lo que tienes que estar haciendo es aquí mover algunas cosas, es como el GRL te está pidiendo de 70 como mínimo Nosotros hemos puesto 69 Aquí en equipo, aquí lo dejas como sea Aquí en la liga, aquí es importante que le muevas, selecciones la serie A, las guardar Aquí te vas en precio Aquí en precio yo le he puesto 15 mil, la verdad hemos buscado precios más baratos Pero no hay jugadores tan baratos 15 mil o 10 mil pueden intentar, ustedes lo pueden ir haciendo con calma Y también dependerá mucho de la liga como se valoren los jugadores Aquí ya nos dan uno, vamos a hacer algunas compras ¡Gracias! 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 Hemos hecho las compras amigo Este, la verdad, ustedes tienen que hacerlo con calma Porque a nosotros nos ha salido algo caro Y ahora lo único que tenemos que hacer es otra vez regresar aquí en creación de plantillas Ahora sí, vamos a ver qué uniforme nos otorgan Vamos a ver el desafío, hay que completarlo, ver desafío ¡Ojo aquí chicos! Tienen que acomodar los jugadores como sea No importa si es delantero, portero O acomodarlo donde tú quieras Hazlo de forma rápida Vamos a meter un filtro Vamos a poner la liga Vamos a poner la serie A Vamos a guardar, vamos a buscar Y aquí ya tenemos todos los jugadores de la serie A Metemos a uno Metemos a otro Nosotros ya hemos acomodado todos los jugadores Ahora ya cumplimos con todos los requisitos Como ven, tenemos uno de 71, uno de 75 y ya los demás son de 79 La verdad, sí, se nos ha generado, eso nos ha generado un GRL de 70 Vamos a enviarlos A ver qué tal nos va y qué uniforme nos toca Vemos, vemos, vemos Vemos y nos ha tocado el uniforme de la Roma Es un uniforme bastante bonito Creo que lo vamos a empezar a utilizar Bueno amigos, la verdad es muy sencillo Y ahora lo que vamos a hacer aquí Nos vamos aquí en personalización del club Nos vamos en equipaciones Y aquí ya tenemos nuestro uniforme de la Roma Espero les agrade el video amigos La verdad es una forma muy fácil de conseguir equipaciones Les recomiendo que lo hagan en su tiempo libre Para que hagan análisis de precios con fundamentos Y les salga más económico Porque nosotros ya nos hemos gastado algo de dinerito aquí En la equipación de la Roma La verdad es algo entretenido Espero les guste el video Y nos vemos en un próximo tutorial Hasta pronto